El ganchito rojo con la gallina con el guayito mío, 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 el gu y y y y y y y Se ve la cámara y el ratito Villanar, piernas, a ver que elございます La gente va con... Y el puñazos frío, el puñazos frío, el puñazos frío El puñazos frío El radio, cantó un tractor Y ese tractor, y ese tractor, ese tractor Ruedo ganar